Paciente con sospecha o caso confirmado de COVID requiere procedimientos de la vía aérea o aerosolización. Antes de entrar, despojese de reloj, escarapela, celular, anillos y pulseras. Higiene de manos con alcohol glicerinado. Postura de mascarilla N95 o de alta eficiencia. Esta debe estar guardada en bolsa de papel. Evite manipular la zona de exposición. Tómela por las tiras. Ajuste para hacer sello en el puente nasal y haga prueba de fugas. Póngase las gafas de protección. Trata de hacer la mayor adherencia posible. Postura de bata antifluidos. Puede ser de tela antifluido o desechable. No asegure el botón de arriba. Amarre la bata con las tiras. No deje la bata suelta. Si va a realizar terapia respiratoria, toma de muestras respiratorias o intubación u otros procedimientos con gran riesgo de aerosolización, use visor. Póngase los guantes. Ingrese a la habitación. Después de evaluar al paciente. Si usó delantal plástico, este debe ser retirado primero y desecharse en la bolsa roja. Desabroche la bata. Retire los guantes y depósitelos en la bolsa roja. Retirar la bata con la precaución de no tocar la parte delantera y depósitela en una bolsa de color naranja que debe estar en la habitación. Higiene de manos. Use un segundo par de guantes. Salga de la habitación y diríjase inmediatamente al área sucia del servicio. Retire el visor. Realice limpieza y desinfección con alcohol o amonio cuaternario y guárdelo. Retire las gafas tomándolas por los lados y límpielas con alcohol o amonio cuaternario. Guárdelas. Retire los guantes y depósitelos en la caneca roja. Higiene de manos. Retire la mascarilla N95 sin tocar la parte de adelante. Guárdela para ocho horas de uso intermitente en una bolsa de papel. Si la mascarilla está húmeda o sucia, debe desecharse en la bolsa roja. En caso de escasez, según recomendaciones internacionales, está avalada la postura de la mascarilla de tela encima de la N95 para alargar su uso hasta 24 horas. Por último, lávese las manos. Recuerda que si tú te cuidas, puedes cuidar a los demás.